dos novedades planetarias el sol hace su ingreso en el signo de sagitario poniendo estos nativos en un primerísimo plano por los siguientes 30 días la otra muy buena noticia que ingresa venus en el signo de sagitario así que los corazones sagitarianos azul pero vamos al horóscopo arianos aquellos que no tengan pareja van a poder conseguir pareja para el signo de tauro se concretan y se arreglan situaciones geminis semana para invertir aquellos que estén pensando la muy buena expectación para el signo de cáncer nervios cancerianos cálmense leo leo está como esperando bueno esta es una semana en la que se activan las cosas para el signo de virgo esta sería una semana para concretar venta compra mudanza estas cosas que uno está esperando buena semana para los virginianos para libra parece que vienen soluciones y hay alguien que golpea la puerta de antes vamos a ver qué hacen los corazones para escorpio van a concretar en el plano material para el signo de sagitario ya les dije adelante para el signo de capricornio si bien es una semana con algunos roces en el plano laboral hay que sacar lo mejor de uno para conciliar siempre es la mejor opción para el signo de acuario van a tener muy buenos viajes o llamados inesperados que tienen que ver con el plano financiero para el signo de piscis en estos días quizás algunas cosas esperadas no se den no importa todos llegan la vida la vida es maravillosa buena semana nos vemos en la próxima